Resumen Reflejos, edición de la tarde, un compacto con los temas informativos del día, Reflejos Radio 97.9 Falleció Miquelo, un personaje único, querido por todos y protagonista de mil anécdotas, Miguel Gesualdi Miquelo, falleció ayer a los 68 años. Los vecinos de Pihué lo recordarán en su moto con los pies colgando, sin apuro y ofreciendo los almanaques de fin de año. Hincha de River y de Sarmien, integrante y colaborador de la sociedad italiana y el infaltable en los carnavales. Sus restos fueron velados hoy y serán cremados. Festejo por el aniversario del distrito. Al cumplirse un nuevo aniversario de la fundación del partido de Saavedra, la Comisión de Festejos de Saavedra organiza un show con Lucas Mojia y Pizza Libre. Será mañana sábado desde las 21 en el Club Ferro. Entradas anticipadas mil pesos al 2923-4316-52. El presidente de la Comisión de Festejos, Raúl Magariños, dijo que la intención es recordar la creación del distrito y que este formato de celebración es una prueba piloto. Cuando lanzamos el certamen literario distrital recordábamos siempre la creación del distrito de Saavedra el 10 de septiembre y bueno, ahora coincidió esta fecha y bueno, vamos a hacer esta actividad por un lado para hacer la recordación, por otro para recaudar fondos y también en esta ocasión invitamos a Lucas Mojia para que nos acompañe con la música que es un muchacho originario de Villa Massa, del distrito de Alfonsina. Es una prueba piloto que vamos a ensayar, nunca lo hemos hecho esto. Vamos a hacer tres tipos de pizzas, una con muzarena, otra con roquefort y otra con algo de paleta. La pizza libre y después hay un servicio de cantina. Bueno, luego un poquitito más tarde va a haber algo dulce también para poder compartir. Ahora Emprende, organizado por Todos por Saavedra, se realizará mañana sábado a las 4 de la tarde en Humberto I 468, Salón de la Cooperativa de Electricidad. La clínica Ahora Emprende está destinada a quienes tengan una idea de emprendimiento o un emprendimiento en marcha y está a cargo de la licenciada María Elena Onofre, coordinadora de la Escuela de Emprendedores de la Universidad de Palermo. Vialidad Nacional ejecutó mejoras edilicias en la Escuela Rural 16 de La Josefina. En el marco del programa de apadrinamiento de escuelas rurales, el Ministerio de Obras Públicas, a través de Vialidad Nacional, realizó mejoras edilicias en la Escuela Rural número 16 Martín Miguel de Güemes, en la estancia La Josefina, ubicada a 12 kilómetros del kilómetro 102 de la Ruta Nacional 33. Con la colaboración de agentes de esa repartición, se hicieron tareas de mantenimiento y pintura de las aulas y también del Salón de Usos Múltiples. Esta actividad se enmarca en el programa de responsabilidad social institucional que tiene Vialidad Nacional, que apadrina a esta institución desde hace 10 años, la cual funciona en turno tarde con una matrícula de 9 alumnos, distribuidos entre primero y sexto grado. Fabio Aman competirá en el Mundial del Patinaje Artístico. Tras superar las pruebas preclasificatorias, el patinador de Arroyo Corto, Fabio Aman, competirá en los Juegos Mundiales de Patinaje Artístico 2022, que se realizarán del 24 de octubre al 5 de noviembre próximos en Buenos Aires. El joven deportista confirmó que se presentará el sábado 5 de noviembre. Fabio Aman, hoy radicado en San Lorenzo, Santa Fe, clasificó junto al grupo Smol Internacional Adonia de la ciudad de Rosario en el segundo puesto nacional, lo que les dio la llave para presentarse en el Mundial. Comentó cómo fue el entrenamiento y las instancias previas para lograr esta oportunidad. El Mundial empieza el 24 de octubre al 5 de noviembre. Primero empieza todo lo que es con los individuales, lo que es escuela, libre, danza, en Buenos Aires Capital. Para ayudar a solventar los gastos de vestimenta y de viajes, se está difundiendo un CBU que recibe donaciones. Además, quienes deseen colaborar pueden comunicarse con Fabio al celular 3476-390150. En octubre y noviembre del año pasado empezamos con el armado de la coreografía. Vino un entrenador de Colombia, él vivía acá y fue entrenador de expresión argentino. Y él ya había armado el grupo hace 10 años. Y bueno, todos los años, para noviembre y diciembre, viene, arma la coreografía y después dos o tres veces al año vuelve como para ajustar detalles y demás. Nosotros, mientras tanto, seguimos entrenando con otra profesora. En marzo o abril tuvimos el primer torneo rosarino, que sea como un torneo local. Luego la instancia provincial y después los dos torneos evaluativos clasificatorios para el mundial. Que esos dos torneos serían los más importantes con los que clasificamos al mundial. Eran sumatorios. Dentro de Patines hay diferentes disciplinas, especialidades. Está el show y dentro del show tienes cuarteto, grupo grande, que son más de 16 patinadores. El núcleo se llama Small International, que es hasta 12 patinadores. Desde ahí a 12. Nuestro equipo está conformado con 12, con el máximo que se puede. Colecta Más por Menos. Este domingo se realizará la colecta nacional Más por Menos en parroquias, colegios, capillas e instituciones católicas del país. Bajo el lema, aliviando el dolor de hoy, alimentamos la esperanza. Será la 53 edición de esta obra, organizada por la Comisión Episcopal de Ayuda a las Regiones más necesitadas, dependiente de la Conferencia Episcopal Argentina. Se podrá donar en parroquias y capillas, además de todos los medios electrónicos que se están difundiendo con la campaña. Acto por el Día del Maestro. La Municipalidad de Saavedra y Jefatura Distrital de Educación invitan al acto que se llevará a cabo el lunes 12 a las 11.30 en el monumento que recuerda Domingo Faustino Sarmiento, ubicado en la plaza que lleva su nombre. Talleres de Huerta del Inta. El Intapigüe invita a los talleres de huerta de primavera-verano que se llevarán a cabo en el distrito. Serán el lunes en Dufaur a las 9 en el Parque Municipal y en la colonia San Martín a las 11 en la plaza. La entrada es libre y gratuita. Los informes al 40-24-30. Deportes. Comienza hoy el Provincial de Humboldt, Cadetes en Necochea, donde la rama femenina participa al CEF 83, que a las 13 debuta con Chivilcoy. Es un grupo único y los dos primeros van a jugar la final el próximo día domingo. También en este fin de semana se va a disputar el torneo 25 aniversario del Piu Golf. Será mañana en todas las categorías en la modalidad 18 Hoyos Medal Play. Y también tendrá continuidad el certamen de damas hockey de la Federación de Hockey del Sudoeste. Sarmiento con Cebo Comercio juegan acá por el torneo promocional, por el torneo campeonato también. El CEF 83 con Blancuí Negro y el domingo juegan los varones del CEF visitando a Deportivo Sarmiento. Se va a completar la tercera fecha del torneo de tríos en Bochas. El domingo, en tanto, en borde nave estará el zonal de parejas tercera categoría. El Fútbol Menor desanda la séptima fecha de clausura con doble duelo pigüense. Sarmiento Peñarol y Deportivo Argentino con Unión Pigüé. En tanto, el Locos por el Fútbol juega la cuarta fecha de la tercera rueda. El M50 culmina la segunda rueda. Y el Palma va a afrontar la tercera fecha de clausura. Y el domingo, el IFA con horarios especiales por el Superclásico, 14.30 en primera. Tienen a tiro Pigüé con el Sportivo Goyen a jugar en cancha argentino. San Martín de Arroyo Venado que recibe a San Martín de Saavedra y Sportivo Belgrano con Arroyo Gortense. Y la última fecha de clausura del fútbol liguista que va a respetar los horarios que se venían jugando hasta ahora. Esto es a las 13 en reserva, 15 horas en primera división. No hubo unanimidad para modificar horarios y como es la última fecha, se va a respetar lo que ya venía estipulado. Los nuestros juegan Unión Pigüé con San Martín de Carué en cancha de Peñarol. Un partido que no va a modificar nada porque ambos están eliminados. Y también Sarmiento Automoto. Sarmiento ya eliminado, Automoto ya clasificado y primero. Por lo cual tampoco va a alterar nada este resultado. Peñarol que ya está clasificado y ya tiene asegurado el primero o segundo lugar del grupo. Va a visitar a Unión de Torkins ya eliminado. Y en Carué se va a jugar el partido para el Deportivo Argentino. Que tiene ilusiones todavía de clasificar. Debe ganar en su visita a Racing nada menos. Para seguir teniendo alguna posibilidad que dependerá también de otros resultados. Racing ya está clasificado pero no tiene asegurada todavía la ventaja deportiva de ser primero o segundo. Que esto implica jugar de los tres partidos de la liguilla, dos en calidad de local. Todo se define el domingo. Mientras que la agenda deportiva tiene epicentro, claro, en el próximo domingo con el Boca River a las 5 de la tarde. Pero hoy hay varios partidos. 15 y 30 Barraca Central Lanús. A las 18 Patronato Platense. 20 y 30 Tigre Huracán y Estudiantes Racing. Mañana 15 y 30 Central Córdoba Agudel Cruz. 18 horas San Lorenzo Atlético Tucumán. A las 20 y 30 Banfield Colón. El domingo además del Boca River que va a las 17. A las 13 de la año de gimnasia. A las 20 talleres con Defensa y Justicia. Obtenga la mejor inspiración antes de embarcarse en su próximo proyecto. Casa Mochi. Las grandes marcas en un solo lugar. Todas las líneas de sanitarios Ferrum. Innovación. Líneas curvas, redondeadas, sobrias o elegantes. Junto a la avanzada tecnología en grifería FB. Casa Mochi. Respaldando tus proyectos. San Martín 215. Teléfono 473112. E-mail casamochi arroba s8.coopnet.com.ar Reflejos Radio 97.9. Presentó Resumen Reflejos. Edición de la tarde.